¿Qué tal amigos? Estamos en Motores y Transmisiones Chihuahua, aquí en la calle Chihuahua y José María Lafragua, aquí en Obregón Sonora y queremos invitarlos a una gran dinámica porque vamos a regalarles Un cambio de aceite con su aceite, filtro y mano de obra Así es, un cambio de aceite con todos los poderes, solamente tienes que compartir esta publicación y tienes que dejar tu comentario aquí abajo y ya estás participando en la rifa para un cambio de aceite, motores y transmisiones Chihuahua, tenemos un mundo de motores, Motorlandia